Que de tu vida tía que no te dejas ver O seré yo culpa de la música que me echa a perder O a mi mujer, mi talón de Aquiles ya más de tres Y estoy buscándome la vida, todo eso y comer ¿Qué te traes? ¿Buenas nuevas o acaso malas y viejas? Llévate las manos al vientre y déjame de una pieza Bate buena esperanza o mala, según se mire Pero se trata de tus ojos, así que dime A estas alturas no te voy a preguntar cómo ha sido Creo que ya somos mayores, para insectos y flores Pero ¿quién ha sido? Dime, ¿sigue contigo? ¿Ha puesto tierra por medio o qué habéis decidido? En todo caso me dices que se acabó el recreo Que nos enseñas lo de ser madre, los modos y empleos Y lo sabrás mejor que yo, que fui para hombre Uno que más bien entiende poco a quien le corresponde ¿Por qué me miras así? Si estoy de tu parte Pregunto como el ignorante, no para juzgarte Respondo a la curiosidad y al interés Los conocemos, si me permites la licencia Entonces hablemos Lejos de ser tu padre, más cerca de ser tu amigo En todo tiempo has de saber, puedes contar conmigo Ya sabes, mirate suerte que ya me dirás más adelante Dicen que duele y nunca tendría valor el bastante Que el hecho hecho está y ahora ¿A quién te necesita más que nada en este mundo? ¿Qué decirte? Sé que saldrás adelante Que serás fuerte para él y por él lo bastante Que el hecho hecho está y ahora ¿A quién te necesita más que nada en este mundo? ¿Qué decirte? Sé que saldrás adelante Que serás fuerte para él y por él lo bastante Y que dicen en tu casa que ¿Cómo se lo han tomado? Ahora es cuando la familia tiene su significado Ya no has tenido la suerte, será una cuestión de tiempo Pero tendrás que ser fuerte si no llega este momento También me pides su opinión Déjame serte sincero ¿No has vivido algo deprisa haciendo lo último primero? Como aquellos chicos ahí fuera dándoselas de hombre Prometiéndote la luna tengo apellidos sin nombres Mira, corrígeme o te tenía por inteligente Ya te hablaron de esa gente tan machos como imprudentes Hoy nadan señales de vida ni verán por la tuya Cobardes como egoístas siempre fueron por la suya Por ahí corre un dicho Alma que lleva el diablo un bicho Con mucho de verdad y poco de caprichos Prometerás a meter y después de haber metido ¿Dónde está lo prometido? Vete tú a saber, a se siente A veces quien vente quieres te ha de llorar Después reflexionar, las decisiones a tomar Que sí, la vida sigue y tienes que hacer por coger Ya sabes, ya no le va a servir que te quedes a venir ver Muévete, que lo hecho hecho ya está Le notas en camino Le sabes nueve meses, ponle los cinco sentidos Y que no te importe el mundo, que más te importe ese crío Si no se te ocurre un hombre, a ver que te parece el mío A ver Que lo hecho hecho está y ahora Alguien te necesita más que a nada en este mundo Que decirte, sé que saldrás adelante Que serás fuerte para él y por él lo bastante Que lo hecho hecho está y ahora Alguien te necesita más que a nada en este mundo Que decirte, sé que saldrás adelante Que serás fuerte para él y por él lo bastante O sea que me estás diciendo Dijo 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 se paga